No es verdad, por mucho que alguno se empeñe en decir lo contrario, que este acuerdo suponga una subida generalizada de impuestos. Le diré, es verdad, va a afectar a alguna gente, afectará a los que ganan más de 91.000 euros, va a afectar a los que pueden heredar más de 400.000, van a afectar a los que destinan más de 5.000 euros al año a sus planes de pensiones, va a afectar a los que pagan menos por sus rentas de ahorros que lo que pagan los trabajadores con su nómina. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Porque de ninguna manera buscamos que paguen más los trabajadores, las trabajadoras o las clases medias. Porque le diré una cosa, lo que sí es un atentado contra los bolsillos de los trabajadores y de las clases medias es el copago. Lo que sí es un atentado contra esos bolsillos es la reducción de becas, y es la privatización de la sanidad, y es la subida del IVA, y es la reducción salarial, es la política de recortes que carga sobre esas espaldas todas las consecuencias de la crisis. Nuestra reforma fiscal es justo para lo contrario. Porque usted dice, hay vida más allá de los clichés de izquierda y derecha. Ya. Pero mientras sea la derecha quien nos impone sus clichés, habrá mucha gente que no va a poder vivir esa vida con dignidad, porque será esclavo de la necesidad a la que ustedes los están arrastrando. Así es. Así es. Si quieres, luego debatimos y hablamos de las personas que no pueden seguir pagando la carrera de sus hijos por la retirada de las becas que ha hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Si quieres, hablamos de la privatización de la sanidad que está expulsando a colectivos enteros de la atención universal. No, es que eso es la derecha. Y yo, como izquierda, me siento muy orgulloso de presentar una reforma fiscal que lo que hace es que paguen más de una vez los que más tienen, los que hasta el día de hoy se escapaban por todas las trampas legales de la ilusión fiscal que se habían ido poniendo en este país. Y ya está bien. Es una reforma fiscal, lógica, justa, equitativa y razonable para que pague más quien más tiene y para intentar que nadie se escape sin pagar lo que le corresponde. Y eso lo defiendo con orgullo. Con orgullo.